de Argentina y 10 tronches de Bolivia. Ahora hablamos de la Copa Sudamericana, donde Deportivo Cali ganó dos goles a uno en su partido de local en la ida de la llave en que enfrenta al River Plate del Paraguay. Buen resultado, aunque parece corto para muchos, apenas un gol de ventaja, teniendo en cuenta que falta el partido de vuelta. Los goles del partido disputado en el Estadio Palma Seca fueron obra de John Vázquez en el minuto 5 y luego Jesús Sarrieta marcó al 39 para el conjunto azucarero que se veía tranquilo, hasta que en la visita descontó Dionisio Pérez al minuto 77. El partido de vuelta será el 25 de febrero. Giovanni, me he movido un poquitín porque aquí ya comienza el movimiento, ya comenzamos a respirar esta segunda etapa del Tour Colombia que tendrá un final con seguridad de mucha velocidad y por el recorrido se espera que no aparezcan muchos cambios en la clasificación general. En cuanto al fútbol colombiano, hay actividad hoy en Copa Sudamericana, el que entrará en acción es el Deportivo Pasto, que visita a Huachipato. Pasto también ha tenido un excelente inicio en cuanto a la Liga Nacional. Y vean ustedes, el hielo no hay necesidad de guardarlo en la nevera, el refrigerador es ambiental, el aire acondicionado mantiene prendido, sobre todo en la noche. Hemos disfrutado estos días porque nos ha correspondido mucho sol, pero hoy tenemos una típica mañana boyacense con helada incluida. Un abrazo, nos reencontramos más tarde. Y en segundos vamos a hablar, se nos viene San Valentín. Se estima que San Valentín y el Día de las Madres representan...